Seguimos con... El Bloque 8 ¡Cumbia! ¡Báilalo! Radioactiva, Radio Corazón ¡Atención! Porque el Bloque 8 se presenta Y el Bloque 8 quiere ver Todos nos cumbieron con las pantas arriba Todos nos cumbieron con las palmas arriba Todas las cumbieras con las palmas Y las palmas arriba ¡Cumbia! ¡Guitarrita, guitarrita, guitarrita! ¡Muy buenas tardes! Así comienza y arranca El show en vivo Del Bloque 8 ¡Cumbia! Cuando el amor es un caos Canta, llora y sufre Con el Bloque 8 ¡Cumbia! Yo sé muy bien Que tu corazón es él Que le pertenece tu mirada Y cada centímetro de tu piel Y tú sabes también Que hace tiempo, mujer De ti estoy enamorado Y él lo tiene que saber ¡Cumbia! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa ¿Qué pasa, qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa con las palmas? Y las palmas ¡Arriba! Palmas arriba, las manos Que choquen Que aquí llegó ¡El Bloque! ¡El Bloque! ¡Que aquí llegó! ¿Cómo? 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 ¿Si le dices tú qué? ¡Ese cuento privado Ya no será de dos ¡De dos! Si no le dices tú Ya seguro lo voy a hacer yo Y él sabrá de todas las noches En que tu fuego me quemó ¡Báilalo! Tú sabes que te quiero más que él Tú sabes que te extraño más que ayer Tú sabes que vivo esperando Por un poquito de tu piel Tú sabes que te quiero más que él Tú sabes que te extraño más que ayer Tú sabes que vivo esperando Por un poquito de tu piel ¡Tiempo! ¿Cómo llora esa guitarra a ti? ¡Uy! Aquí en la radio ¡Sufre, sufre, sufre! ¡Wow! ¡No! ¡Cumbia, cumbia! ¡Llora, guitarra, llora! Si no le dices tú ¡Báilalo! ¡Ese cuento privado! Si no le dices tú Ya seguro lo voy a hacer yo Y él sabrá de todas las noches En que tu fuego me quemó Tú sabes que te quiero más que él Tú sabes que te extraño más que ayer Tú sabes que vivo esperando Por un poquito de tu piel Tú sabes que te quiero más que él Tú sabes que te extraño más que ayer Tú sabes que vivo esperando Por un poquito de tu piel ¡Cumbia, cumbia! Todo lo culero con las palmas arriba Todas las pulgadas con las palmas arriba Arriba, arriba las palmas ¡Cumbia! ¡Chiquitita! Quédate en casa Cuidémonos entre todos y todas Acá en el festival de la cumbia online Radio Corazón, Radio Activa 101.3 92.5 ¡Hey! ¡Hey! Porque mi cumbia, mi cumbia Suena así, suena así ¡Solo! Y en el festival de la cumbia online Radio Corazón, Radio Activa Cumbia, 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 cumbia ¡Gózalo, Andy! Todos los cumbieros con las palmas arriba Todos los cumbieros del bloqueo Todos los cumbieros con las palmas Y las palmas arriba Y esta canción es para los desesperados Que quieren salir, que quieren escaparse por la ventana Pero hay que cuidarse, muchachos Suena, 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 suena y dice Palmas arriba, las manos que choquen Que aquí llegó el bloque, el bloque Que aquí llegó el bloque, el bloque Cumbia, 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 cumbia así Mi señora ya no quiere que yo salga solo Dice que me lanzo, que no aparezco más Mi señora ya no quiere que yo salga solo No me deja tranquilo y me quiere controlar Permiso, mi amor, solo vamos a la plaza Que está cerca la casa A tomarnos un piquito Si quiere me acompaño, me vas a dejar De fondo suena el bloque y nos ponemos a bailar Y en la casita, en la casita dice Arriba en la manito tiritona Y arriba en la manito tiritona Lo que arriba en la manito tiritona ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Salga la bolsita, salga la bolsita Palmas arriba, yo no te veo Si es que no salta El que no salta es macabeo ¡Báilalo! Quédate en casa, quédate en casa Yo sé que algún día me comprenderás mi amor Si salgo con amigos, no es para de tu corazón Solo espero que entiendas que no te ando engañando Cuando me tomo un vino, yo te ando a ver Que facilito, facilito, dice Y arriba la manito tiritona Y arriba la manito tiritona Arriba la manito tiritona Muy bien familia Me quiere matar, me quiere matar Señora no me deja ni siquiera ir a comprar Me quiere cerrar, me quiere cerrar Se la pasa diciendo que la voy a engañar Me quiere matar, me quiere matar Señora no me deja ni siquiera respirar Me quiere cerrar, me quiere cerrar Dice que soy borracho y que no voy a cambiar Porque por la ventana igual me arranco a tomar Y el saludo muy especial para toda nuestra hinchada A la familia del bloqueo de nuestro cuento Y a las personas que no te han escuchado por primera vez Agréguenos a redes sociales Vamos el bloqueo de ocho por supuesto El mensaje está clarito Quédate en casa, cuidémonos entre todos Y gracias al festival de la cumbia online por la oportunidad Y en esta canción yo les pido a cada uno y cada una de ustedes Que se saquen la polera por supuesto Y la empezamos a quitar haciendo así La empezamos a quitar haciendo así 101.3, 92.5 Los quiero ver y escuchar Dice Cubiero, 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 cubiero Arriba quitando la polera Soltero, soltera, soltero, soltera Arriba quitando la polera Todas las poleras en el aire Todas las poleras en el aire Todas las poleras en el aire Porque el chechito está tocando La gente está saltando Un, dos ¡Saltando! ¡Eso! Rap, pap, 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 el bloque Eso, eso, baila mi niño Eso, eso, baila mi niña Es así Los cabros cumbieran Las cabras cumbieran Aguantan el calor Se sacan la polera Se toman una virgen Y bailan con cualquiera En esta fiesta cumbiera Los cabros cumbieran Las cabras cumbieran Aguantan el calor Se sacan la polera Se toman una virgen Y bailan con cualquiera En esta fiesta cumbiera Cumbia, 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 cumbia Y ahora El bloque Eso, eso Baila mi niño Eso, eso Baila mi niña Eso, eso Baila mi niño Es así Y ya quita la polera Esa Y ya quita la polera Esa Y ya quita la polera En esta fiesta cumbiera Y ya quita la polera Esa Y ya quita la polera Esa Y ya quita la polera En esta fiesta cumbiera Saltando, güey, 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 eso Rapa, pa, 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 el roque Eso, eso, baila mi niña, eso, eso, baila mi niño Y porque yo, el ajito de corazón No me avergüenza ser cubiero, yo seré hasta el cajón Y porque yo, el ajito de corazón No me avergüenza ser cubiero, yo seré hasta el cajón Y porque yo, el ajito de corazón No me avergüenza ser cubiero, yo seré hasta el cajón Y porque yo, el ajito de corazón No me avergüenza ser cubiero, yo seré hasta el cajón Y aquí está la bolera, en esta fiesta cumbiera ¡Saltando! ¡Vamos! Muchísimas gracias, Radio Corazón, Radio Activa 101.3 92.5, el festival de la cumbia online Muchas gracias, los queremos, el bloqueo 8 para todos y todas Se despide, quédate en casa, cuidémonos Chau, 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 chau ¡Wow!